La tradición año con año toma mayor relevancia y participación, especialmente de los jóvenes. Y como es costumbre, los personajes de leyenda salieron a pedir ayote en miel. Cada uno de noviembre en Tonacatepeque se celebra el Día de la Calabiusa. No es una costumbre, sino una tradición de nuestro lugar, ¿verdad? Tonacatepeque es muy bonito y pues una de sus tradiciones muy grandes es la Calabiusa. 12 grupos conformados por niños, jóvenes y adultos recorrieron las calles del municipio, tratando de impresionar a los asistentes con sus disfraces y actuaciones. Lo de nosotros es divertirnos y asustar. Eso es lo de nosotros. Salimos siempre jóvenes y niños y participamos en todo esto para evitar meternos en cosas de drogas y de violencia y todas estas cosas. Hoy me he abrazado por todo, hombre, que se me ha cruzado. Vos sos el más guapo, señorita. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le pasa a los hombres que tú abrazas? Ah, quedan locos y se mueren. Los asistentes no se fueron con el estómago vacío, ya que se repartió el infaltable ayote en miel. 20 peroladas. Aproximadamente 20 mil piezas de ayote. ¿Han venido esa cantidad de gente aquí o ha venido más? Yo creo que han venido. ¿Probó el ayote? Sí, está muy rico. ¿Lo recomiendas? Sí, para todas las personas que quieran venir, ya les recomiendo el ayote. Está muy rico. ¡Colaboremos una fila! ¡Colaboremos, señoras! Una fila que todos van a comer, hay bastante. ¿Cuánto tiempo lleva en la cola aquí? Hace como cinco minutos. ¿Va rápido entonces? Va rápido la cola, sí. ¿Y el hambre cómo está? Ah, bueno, tenemos deseos de disfrutar el ayote en miel. Buena parte del ayote pues se produce aquí, ¿verdad? Otro pues por la cantidad de personas que nos visitan tenemos que abatecernos de otros lugares. Al final se premió a la mejor carreta, el mejor disfraz y el personaje mitológico. En toda la Catepeque, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.